Bueno, nos metemos con una conversación muy interesante entre Furia y Darío. Lo escuchamos porque hay muchas cosillas para sacar de esta conversación muy importante entre Furia y Darío. Atentis porque vamos a escuchar, porque Furia está diciendo que Manuel no se meta con el tema de dar mensajes en la escena. Estamos frente a un anticipo, como bien dice el título del resumen hoy, Furia anticipa lo que puede pasar en día de mañana en la escena. Porque dice que la puede picar y mucho. Vamos a escuchar. Dice que no se le ocurra a Emanuel entrar con una banderita LGBTQ+, a la escena porque yo se la pudro. Yo lo veo así y le voy a decir al gran hermano que se saque la bandera. Yo se la voy a picar, que no me provoquen porque mañana en la escena se la pongo. Viste cuando, o sea, ustedes hacen la nominación, ¿no? Se sabía que venía la placa de Emma y de Mauro. Estoy hablando de lo último. Sí. En la placa que Mauro se va. Sí. En esa misma. Sí. ¿Quién era? Nico. No, no quiero ver a Nico. Bueno, ustedes saben por qué. Pará. Ustedes en la nominación cuando nominan votan a Emma. Sí. Votan a Emma y a Martín, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando van a placa, en vez de decir Emanuel en 2009, van contra mí. O sea, dicen Julián en 2009. ¿Te acuerdas cuando yo hablo con vos en la fiesta, el viernes? Y yo te digo, no, no es por ahí. O sea, para que Mauro se quede, tipo, tienen que decir Emanuel en 2009. Y vos decís, las cartas ya están echadas. O sea, ¿te acordás? Bueno. Siento yo que tuve muchas posibilidades de hablar con Mauro en esa misma placa, en la semana, para decirle, pará, pará porque me di cuenta, pará. Entendés de que hay algo que no está bien, más allá de que sea juego. Hay algo que no está bien. A vos te pasan cosas, a mí me pasan cosas. Y ahora todo este quilombo de que él también juega, que esto quiero que entiendas. Él a mí me dice cuando llega acá, yo vine en modo fuckboy, soy open mind. Me dice como que es abierto a todo. O sea, que no es que solo le gustan las chicas, sino que también si hay una experiencia con chicos, que no tiene drama. Pero yo creo que él entra de esa manera acá para jugar para él afuera. ¿Por qué? Porque Emma, por ser gay, está como agarrado del colectivo. ¿Entendés? Entonces, ¿qué mejor que le conviene a alguien entrar en modo open? Porque este gran hermano es gran hermane. O se intenta, porque los jugadores que entraron, entraron cuatro LGTB o cinco. No entraron solamente uno. No es Emanuel, el gay del año. ¿Entendés? Es como que él, siento que Emma, abusa de eso. Pero un jugador de afuera externo puede venir a estar con cualquier original para poder quedarse. Es otro tipo de estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, bueno, me peleo con Juli. Perdón, ¿eh? Pero el poder que tiene de una cosita, de maximizarla, no lo digo en el más sentido, en el buen sentido. Porque fíjate como con dos cositas, ella se arma un cuento. Es, 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 es tremendo como quizás con un guiño en una fiesta, está, está haciendo, ella, ella nunca va a estar callada, ella siempre, ella da contenido. Pero bueno, juego un toque con Emma para dar un poco de morbo. ¿Y qué pasa? Yo me estaba enganchando, o por lo menos yo sí admito que lo amo a Mauro, lo admito en cámara, y no estoy actuando. Pero él me dice, a mí me puede ver muy mal que vos no me quieras. Y ahí está el llanto de él y el por qué. Porque él sabe que me está lastimando en base a su juego mordoso, a mí me está haciendo mierda. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué alguien que dice que me quiere tanto, me lastima y me dice, delirio, bipolar y todas las cosas que pueden hacerme quedar mala mía afuera? Cuando la gente sabe que yo tengo 450 personajes, un día me levanto tipo, y otro día, es como que yo sé manejar eso en mí. El tema es que, claro, nosotros nos están viendo psicólogos todo el tiempo también, corazón. O sea, nos ven en qué momento podemos llegar a... Darío no sabe qué decir ya entre tanta información. No sé, a explotar, en qué momento estamos muy estresados, o si estamos durmiendo mucho porque estamos deprimidos. Si no cumplo con las tareas diarias de, por ejemplo, lavarme los dientes, limpiarme, bañarme y un montón de cosas, es porque hay algo que está funcionando mal. O sea, la idea de gran hermano, supongo yo también, es que tengamos una buena estadía. Claro, sí. Es cuando él se va llorando, ahí denota todo lo que sienta acá adentro, no solo el que le quedarse. ¿Vos decís que la final entre Mauro y Emma? Ok, esta es una primera parte. Después lo van a cortar y seguimos porque tenemos la segunda parte. A ver, vamos. Y ahí estoy, Ivá, que porque yo llevo cinco meses, ya tengo un fandom fijo y voy a romper la... ¡No! Hay algo que a mí me gustó cuando me juntaba con Emma que dijo, me dijo, yo voy a salir primero y vos a salir segunda. Y no es por un tema de competitividad o nada que a mí me haya manifestado esto y que me haya molestado, sino por el ego sucio que tiene, ¿entendés? De decir yo porque soy gay y lo voy a ganar a todos. Pará, pará un poco, pará un poco, porque acá entramos en el tema de los que son heterosexuales. Pará un poco, loca. Y te vas a meter en un mundo, Emanuel, que no te va a gustar. El heterosexual tiene tanto el mismo derecho como el gay, el bisexual, el pansexual y todo lo demás. Y esto, que es la bandera, que es lo que quiero que entiendan todos, es un tema muy fuerte. Es, por ejemplo, vos sos de Boca. Bueno, vamos a lo de Boca. Y toda la gente de Boca te va a ir a votar a vos, ¿no? Poné, que pase. El tema de la banderita y lo que hizo ayer esa mujer antes de irse... Sí, yo no puedo entrar con la bandera de Boca acá, para empezar. Bueno, yo no puedo entrar con la bandera gay, para empezar, y tampoco con la bandera de cross, y tampoco no puedo entrar con la bandera de todas las banderas que se me hubiera cantado entrar, porque está en el reglamento. Y es un tema que yo creo que ya está... Ahora, en la mesa que viene, que yo sé que voy a estar en esa mesa porque ya estoy nominada, él dijo, Ramíl, puta, ¿lleva la bandera? Y no, se va a armar un re quilombo, ¿entendés? Se va a armar un re quilombo. Más vale que el hermano le diga, las cositas de Jala, por favor, ¿en dónde van? Quiero hablar de todo lo que es la homosexualidad, pero otra vez que llore. Acá está. Acá está. A este punto quería llegar. Todo por una banderita. Yo no me percaté que otra vez el tema de la banderita se revive en todo este quilombo por la gata Noelia. Porque la gata los otros días se va con la banderita y ella cuando lo tendríamos que buscar, ella cuando se va, agita la bandera y dice, yo a Banco la bandera, todos con la bandera, y sí, no se puede poner ninguna insignia de nada en la casa, y a Emma se lo han permitido. Pero fíjate, por la banderita, ya está diciendo que no me muestre la bandera en la cena, la semana que viene, porque se pudre, porque se pudre. Estoy angustiada porque extraño a mi hermana, porque... Más vale que el gran hermano le diga, las cositas de Jala, por favor, ¿en dónde van? Quiero hablar de todo lo que es la homosexualidad, pero otra vez que llore. Porque lloran de mentira, boludo. ¿Entendés? Yo nunca lloro y ahora sí estoy llorando angustiada porque se me fue el chabón que amo. Estoy angustiada porque se está viendo la final, estoy angustiada porque extraño a mi hermana, porque tengo 40 fotos para ver las manos de Rubí. O sea, a mí me está agarrando angustia, pero porque estoy sintiendo que se viene el final, ¿entendés? Pero no porque... Bueno, yo también me llevan al psicólogo porque piensan que estoy muy triste. Y, pero boludo, le autodisparé a la persona que quiero también. O sea, es como que le explico, o sea, me está pasando eso también. O sea, yo no me imaginaba... Yo siempre dije, Darío y Mauro van a ser los últimos en irse. O sea, es como lo que yo veía futuro. Y ahora estoy viendo otra cosa, ¿entendés? Entonces, nada, eso. Lo que sí creo mucho, es como hablé hoy ahí. O sea, para mí a vos te está yendo muy bien. Es por lo que yo veo. Adelante, no pasa nada. Y nada, el que tiene una trayectoria y la deja perder... Yo, aunque hay días que el de la cama ponele que quiero seguir durmiendo un poquito más, trato de levantarme igual y de generar contenido, loco. Porque para eso vine y nací al mundo. Yo creo que está yendo bien a todos, pero igual los porcentajes... También cambió mucho todo. O sea, el ingreso de ustedes, o sea, es un nuevo... Yo a veces me levanto y hablo sola y digo, qué bueno que está el receteo nuevo. Porque estoy viviendo con gente que me gusta hablar, que me gusta cargarme de risa. O sea, se siente el feeling, la buena onda, ¿entendés? Más allá de que es una competencia y que la semana que viene capaz que nos quedamos más solos. Pero yo les digo también, o sea, a ver, todo eso que quieren ver, el griterío, el puterío y toda la cosa, puterío de mi lado no van a ver. Griterío, lo siento mucho porque el que quiere haberme enojado no lo va a encontrar, que es Emma. Emma me está buscando desde ayer en adelante. Ahora se le fue esta y no sabe cómo se viene a buscarme, ¿entendés? También busca momentos de cámara y escena y se me pone al lado, ¿entendés? Dos segundos aunque sea. Yo con Emma me llevo como el culo, como el culo. No juego con él, punto. Y lo voy a tener que decir 40 veces, tipo. Porque también siento que... No sé las cosas que se me imaginan. Pero bueno, él siempre va al confesionario y después de, no sé, de que sale o algo, dice gracias furiosos, ¿entendés? ¿Quién te dijo gracias furiosos, boludo? ¿Arre dice eso? ¿O decía eso? ¿Está este con tu mundo iconic? Si lo está haciendo se está equivocando de punta de rabia. Es un gil, boludo, se agarra el fondo de cualquiera. Pero de todas maneras, sí, igual eso no sirve, no sirve. Le resta, de hecho le resta. Bueno, veremos. Porque es como si yo dijera, no es una locura si lo hace, pero bueno. De hecho, yo te digo, lo mío es chequeable. Sí. Porque lo vas a... Chequeable, lo amo. Claro. Es así. Cuando quieran, un poco irá preguntándose, escuchá a mis locos, vamos a volver allá en Paladás. Sí. Vamos a hacer una fiesta tradicional. Wow. Tradicional. Vamos a bailar el gato, el pericón, el calambo, el cielito y el candombe, ¿no? A la vestimenta, sí. Escucharon eso, aparentemente, lo que pasa es que no nos muestran nada. Nada de eso. Aparentemente, en la fiesta, los obligaron a bailar gato, pericón, chacarera, el gato, el pericón, el malambo, el cielito y el candombe. Y el candombe. Ah, sí, tradicional. Bueno, hubiese estado lindo verlos, pero lo que pasa es que no los muestran. Es al revenido pedo. Bueno. ¿Y empanadas allá para morfar? Y empanadas, sí, así que el guiso lo guardamos para mañana. Ah. Sí, la pizza. La... El guiso. El guiso lo dejábamos para mañana y íbamos a hacer pizza. Ok, ok. Bueno. Te decía que chequeable porque lo mismo con mi hijo, lo vas a chequear y te vas a sacar la risa. Pero yo ya lo siento, Mauro. Está bien. O sea, a ver, nunca me pasó de... Mi hijo, como Mauro, te digo, mi hijo ya se fue. Uy, arreo. Y lo de Mauro para mí empezó jugando ahí arriba, no con vos, sino con todos. Sexo, que quiero hinchar los huevos, qué sé yo. Sí, mal, mal. Y después se le complicó. Sí. Sí, se complicó. Sí. Se involucró y le pasó algo que no lo esperaba y no lo pudo manejar. Pero creo que es lo que él me decía con sus relaciones anteriores. Antes de que le pase, él se alejaba. ¿Entendés? No creo que le haya pasado solo conmigo. Ojalá, porque está re fuerte. Pero no, no creo. Creo que le pasó así como hablaba tanto de Gina y otras personas, que son personas que él tal vez lastimó. Yo lo que creo es que van a tener una interesante charla cuando salgan. Una interesante charla. Capaz que él ya está jodiendo con otras personas y yo estoy acá con una pelotuda pensando en él, boludo, ¿no? Bueno, pasar puede pasar, obviamente. Pero lo que yo creo... ¿Afuera vos sabés lo que es afuera? A vos también te puede pasar. No, no porque yo soy Juliana y me conozco. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, pero yo creo que van a charlar. Lo que sí hay que... Estoy conmigo, me puedo equivocar, pero yo creo que... Ya, a mí el gosteo ya me tiene hinchada las pelotas, me lo hicieron toda mi vida. El ghosting, que es el que, viste, no te cierran, no te cierran. Entonces, ante la duda, él cuando se fue, no me dijo como la otra vez, nos vemos en junio. No, porque me sabe que el programa termina en junio y en una placa que estaba medio medio, me dijo eso. Él agarró, se fue y me dijo, te quiero mucho y bajó la mirada. ¿Entendés? No me dijo más nada, no me dijo, te espero afuera. Bueno, yo lo único que pido es que si yo me llevo a ir de visita, que venga como vos lo necesitas, como Flor lo necesita, si es que estamos todos juntos, genial. Si llega a haber un momento de visita y él quiere venir a la casa, más que invitado. Pero si no viene el modo que va a estar conmigo, directamente que ni me hable. O sea, preferiría que no me modifique ni el juego, ni el sentimiento, nada más. Ah, igual, a ver, ella dice, hay chances de que entre Mauro en la casa, que puede haber chances, puede haber. Fíjate que cuando Ángel Debrito confirmó que, como es, que iba a haber un segundo repechaje, que después Santiago lo desmintió. Pero cuando habló de que iba a entrar otra vez Mauro a la casa de Debrito, lo único que hizo Santiago fue corregir el momento. O sea, Santiago cuando dice, es mentira que va a ingresar Mauro esta semana. Lo que significa que capaz que lo hacen entrar a Mauro, pero si no lo hacen entrar para que esté con ella, ¿con qué otro justificativo lo hacen entrar? Porque acompañante para hacer campaña para otra persona, no, no le encuentro. No, no, ponele que Licha, Licha sí ponele que pueda hacer campaña para, qué sé yo, para el, para el chino. Pero Mauro, si no lo entras para hacer campaña a favor, a favor de Furia, ¿para qué lo entras? O sea, ¿para qué otra persona? ¿Para Ema? Ya sería, ya sería el colvo, ya, ya como que, ¿te imaginás tipo no? No tiene sentido. ¿Qué? ¿Estoy siendo sincera? Muy bien, yo pienso que te estás... Se me cae de risa. Yo creo que vas a tener una charla y si entras, habla con vos. Estoy convencido, pero convencido. Bueno. No, no me imagino un Mauro que vos salgas y sea indiferente a las... O esté... Yo creo que está siguiendo el programa. ¿En el final lo que pasa? Debe estar yendo, me lo imagino, en el piso, haciendo un apoyo a tu permanencia. Sí, conmigo, pero que está bien que yo era con los que más, pero con los dos, en todo caso. Pero yo creo que va por ahí la cosa. No lo voy en otro lugar, ¿eh? Bueno, y él se fue y me dijo, vos tenés un trabajo muy grande, Juli, y me marcó la persona con votos, no con dichos, sino con sus votos.